Bueno, amigos del siglo de Torreón y por supuestísimo amigos de México que estamos felices de volver a estar aquí en vuestro país de gira. Ayer estuvimos en Mérida y toca Torreón y bueno, estaremos por toda la República así que cualquiera de sus lugares que os venga bien, a ellos esperamos. Mucha fuerza México. La oreja de Van Gogh se presentó este sábado en el Coliseo Centenario de Torreón como parte de su nueva gira Planeta Imaginario. Nombre que también lleva su más reciente disco. La agrupación, surgía en San Sebastián, España, regresó a Tierra Azteca con el fin de ofrecer varias presentaciones. Una de ellas tuvo lugar este sábado en el Coliseo Centenario. Donde se reunieron más de 3.000 espectadores, según cifras oficiales. Su disco Planeta Imaginario ha sido todo un éxito en ventas y popularidad. Miles de laguneros disfrutaron de una velada llena de éxitos de esta legendaria agrupación con más de 15 años de trayectoria. Al público se le veía feliz, satisfecho y coreando de la A a la Z todas las canciones de la oreja de Van Gogh. En tus ojos me cuentan que ya no estoy llorando. Llegan tus ojos de detener con mi flor. En tus manos también, si no escuchan nada. ¿Quién no puede escuchar? A la primera vida. Por un momento de la vida. Quien en ti. Llegan la puerta de mi silencio. Llegan la puerta de mi silencio. Llegan la puerta de mi silencio.